¿Cuáles son estos productos naturales o estas plantas? El ajo, la equinácea, el tomillo, el orégano, la cúrcuma, esclavo de olor, el jengibre, el romero, la canela, la caléndula, el aloe vera, el eucalipto, la menta, la manzanilla, el arándano. Y también hay otros productos naturales que no son de origen vegetal y que nos pueden ayudar también a luchar contra infecciones, como por ejemplo el propóleo, la miel o el yogur. Por supuesto, podríamos hacer un listado más largo, pero con los productos naturales que he citado aquí creo que es suficiente para que tengamos una visión general y para saber cómo luchar contra infecciones leves o como complemento de antibióticos convencionales. Por supuesto, si tienes una infección o crees tenerla, siempre deberías consultar con un profesional de la salud para que te oriente. El efecto antibiótico que tiene el ajo se atribuye a la alicina, que se activa cuando lo cortas, lo machacas o lo masticas. También a otras sustancias que tiene el ajo, como otros compuestos sulfurados, flavonoides, saponinas y otros, que todos en su conjunto lo que hacen es interferir en la formación de estructuras celulares de las bacterias y al final consiguen matarlas. Y también detienen la formación de biofilms bacterianos, que son conjuntos de bacterias que se unen y se fijan a superficies del organismo y que son más resistentes a los antibióticos. Y esta inhibición o esta detención de la formación de estos biofilms también contribuye a este efecto antibiótico del ajo. ¿Cómo se usa el ajo para buscar estos efectos antibióticos? En primer lugar, se utiliza el ajo crudo, que se corta, se machaca para activar la alicina y esto se puede comer directamente o muchas veces lo que se hace es poner en ensaladas o en la comida. En segundo lugar, tenemos las infusiones o tés de ajo que se utilizan para beberlos o para hacer gárgaras, que se hacen triturando un ajo y poniéndolo en agua caliente. También, en tercer lugar, están las cápsulas y los suplementos en general de ajo y también los aceites de ajo que normalmente se diluyen en un aceite portador y se utilizan muchas veces de forma local en infecciones cutáneas o en irritaciones. Por supuesto, cuando se utilizan productos comerciales, lo que habría que hacer es fijarse y ver exactamente cuáles son las instrucciones del fabricante. La equinácea tiene flavonoides, polisacáridos, aceites esenciales y otros compuestos que potencian por una parte el sistema inmune y por otra parte tienen efectos directos sobre los gérmenes de forma que los detienen o impiden su crecimiento. La equinácea se utiliza sobre todo para infecciones de las vías respiratorias altas, como por ejemplo resfriados, también para infecciones urinarias y también para algunos problemas de la piel o infecciones leves de la piel. ¿Cómo se utiliza? Se puede usar en forma de tisana, se hacen decocciones de la raíz, también infusiones de las hojas o de las flores secas, también se utiliza en forma de polvo, en forma de cápsulas, tabletas, habrá que seguir las instrucciones del fabricante cuando se utilizan este tipo de suplementos. Lo mismo con los extractos fluidos y las tinturas y a veces también se utiliza en forma de jarabes. Para utilizarlo a nivel de la piel se utiliza en forma de cremas y de ungüedos. Como digo, habrá que seguir las instrucciones del fabricante para saber cómo hay que utilizarlo. El tomillo tiene efectos antibióticos que se atribuyen a compuestos como el timol, el carbacrol y aceites esenciales que posee y que tienen propiedades antimicrobianas. Se utiliza sobre todo para infecciones de las vías respiratorias, sobre todo catarros o bronquitis y se usa en forma de infusiones de las hojas secas que se puede beber o se puede utilizar para hacer gárgaras y para tratar o complementar los tratamientos de problemas de garganta. También se utilizan los aceites esenciales en forma de inhalaciones que se ponen unas gotitas en agua caliente para proceder a esta inhalación. También se utiliza, por supuesto, en la cocina que también tiene su utilidad y que está muy bueno. Y también hay otras formas de presentación como, por ejemplo, en forma de polvo, de cápsulas o en forma de extractos fluidos y de tinturas que cada una tiene su posología, es decir, la dosis en la que se utiliza y su indicación. Los efectos antibióticos del orégano se atribuyen también al carbacrol, al timol y aceites esenciales que posee y otros antioxidantes y se utiliza sobre todo para infecciones de vías respiratorias como con tos y bronquitis, también para infecciones digestivas del aparato digestivo que están causadas por bacterias, también para infecciones en la piel y heridas, infecciones por hongos como, por ejemplo, el pie de atleta o las candidiasis y también para infecciones urinarias. ¿Y cómo se utiliza? Pues se puede utilizar las hojas y las flores para hacer infusiones que se pueden beber o también se pueden utilizar para hacer gárgaras y tratar problemas que son de la zona de la faringe o infecciones de vías respiratorias altas. También hay presentaciones en forma de polvo, de cápsulas, de tabletas, de extractos fluidos, de extractos secos, de tinturas y también hay presentaciones en forma de pomadas y ungüentos que se utilizan para problemas de la piel. Hay también aceites esenciales que se pueden utilizar para hacer inhalaciones poniendo unas gotitas diluidas en agua caliente y para inhalar el vapor y también aceites esenciales diluidos en aceite portador porque si no sería demasiado fuerte para problemas cutáneos. Hay también otro tipo de aceites que se utilizan que son los aceites infusionados que en otro vídeo ya lo expliqué y que consiste en poner el orégano en un aceite como por ejemplo aceite de oliva durante tiempo y después esto se utilizará en este caso para cocinar pero a veces también se utiliza para problemas cutáneos. La cúrcuma tiene curcumina que es el principal compuesto activo y que posee propiedades antibacterianas, antivirales y antihongos. Se utiliza sobre todo para infecciones de vías respiratorias, también para infecciones digestivas y para infecciones cutáneas. ¿Y cómo se usa? En forma de polvo que se mezcla con bebidas y con alimentos, también en forma de suplementos, en cápsulas, tabletas que pueden llevar cúrcuma o directamente curcumina. Normalmente en cualquiera de estas formas o se mezcla con pimienta negra o con piperina que es un compuesto que tiene la pimienta negra porque este es un compuesto que facilita la absorción de la curcumina que es el principio activo. O sea que normalmente lo verás que está combinado. Después hay otras formas de presentación, en forma de extractos, de tinturas o en forma de pastas para poder aplicar sobre la piel. El clavo de olor tiene eugenol que tiene estos efectos antibacterianos y antihongos y se utiliza principalmente para infecciones en la boca y en los dientes, para gingivitis, para caries e incluso para dolores en los dientes porque tiene un efecto analgésico. También se utiliza para infecciones por hongos y para infecciones del aparato digestivo. ¿Cómo se utiliza? Una forma es masticando uno o dos clavos de olor al día. Otra forma es en forma de decocciones en la que preparas un té de clavos de olor que luego lo podrás beber o utilizar para hacer cárgaras. También hay presentaciones en forma de polvo que se pueden utilizar para hacer bebidas o para poner en los alimentos. Y también hay aceites esenciales que estos habrá que diluirlos tanto si los utilizas para aplicar sobre la piel como si los utilizas para hacer cárgaras. Y también hay otras formas de presentación. El jengibre tiene gingerol y sogaol a los que se atribuyen estos efectos antigérmenes. Se ha utilizado para infecciones de vías respiratorias como por ejemplo resfriados y gripes, también para infecciones de tipo digestivo y también para infecciones por hongos. ¿Cómo se ha utilizado? En forma de decocción que después te puedes beber. También en forma de polvo que se puede mezclar con alimentos y con bebidas. También hay suplementos en forma de cápsulas, tabletas. También aceites esenciales que se tienen que diluir si se quieren aplicar en forma tópica encima de la piel porque si no serían demasiado fuertes. Y también hay otros suplementos que se pueden utilizar. El romero también tiene efectos antibióticos debido al ácido rosmarínico y al carnosol que son compuestos que posee. Y se utiliza para infecciones respiratorias, infecciones de la piel y también infecciones gastrointestinales. Se utiliza en forma de infusiones de las hojas de romero. También hay en forma de polvo, de cápsulas, de tabletas y diferentes extractos. También se utiliza en forma de tinturas y también de aceites esenciales que se pueden aplicar diluidos en un aceite portador, sobre la piel o también se utilizan en aromaterapia. También hay cremas e ungüentos que se aplican sobre la piel. La canela se utiliza sobre todo para infecciones digestivas por bacterias, infecciones por hongos como el pie de atleta y también se ha utilizado para infecciones respiratorias. El efecto se atribuye al cinamaldehido que es un compuesto que posee. Las formas en las que se usa es la infusión que se pueden utilizar tanto los palitos de la canela como el polvo de canela. Se tiene preferencia por la canela verdadera o canela de ceilán. También se puede utilizar este polvo para alimentos, para bebidas o también hay cápsulas y suplementos y también hay presentaciones en forma de aceite esencial. La caléndula se ha utilizado para pequeñas heridas, úlceras e inflamaciones en la piel, también para infecciones por hongos y también para irritaciones o inflamaciones en la garganta. Por sus flavonoides y saponinas que tienen un efecto antibacteriano y antiinflamatorio. Se ha usado en forma de infusiones de las flores de caléndula que se pueden beber pero también se utilizan para hacer cárgaras y también para aplicar sobre la piel. También hay formas de uso en cremas y ungüentos y también se ha utilizado en forma de tinturas. El aloe vera se ha utilizado para infecciones de la piel, incluso infecciones por hongos, también para pequeñas heridas, pequeñas úlceras, incluso quemaduras y también para infecciones de la boca como gingivitis y aftas. ¿Y cómo se usa? Se usa en forma de geles, de lociones, de cremas que se aplican sobre la piel y también en forma de zumos. Aquí el efecto antibiótico se atribuye a las antraquinonas y polisioacádidos que tiene. Hay que ir con cuidado a la hora de consumirlo o de aplicarlo sobre la piel porque el azíbar, que es el látex amarillento que lleva aloína y que está justo debajo de la piel de la hoja de la aloe vera, tiene efectos tóxicos y no se recomienda actualmente. Por eso a veces es recomendable que en lugar de hacerlo de forma casera, en este caso, se utilicen formas comerciales. El eucalipto también se ha utilizado por propiedades antibióticas y también mucolíticas y espectorantes que se atribuyen a un compuesto que se llama eucaliptol. Se ha usado para infecciones respiratorias como por ejemplo bronquitis, sinusitis o la tos en general y también se ha usado para infecciones de la piel o para infecciones por hongos. ¿Cómo se usa? Se puede usar las infusiones de las hojas de eucalipto que se pueden beber o también se utilizan en forma de inhalación. También el aceite esencial de eucalipto, se ponen unas gotitas en agua caliente para inhalar los vapores y después hay otros productos como jarabes o tabletas que llevan eucalipto que también se utilizan con estos objetivos. Y también hay productos que se utilizan de forma tópica, entre ellos también el aceite esencial que se aplicará diluido. La menta es también otra planta que se utiliza para infecciones digestivas por bacterias, infecciones respiratorias e infecciones de la boca. Se utiliza por el efecto del mentol que es el que tiene estas propiedades antibacterianas, antifúngicas y antivirales. Se usa en forma de infusiones la hoja de menta, también en forma de aceite esencial que se puede usar en aromaterapia en forma de inhalaciones, pero también de forma tópica diluido con un aceite portador como en las otras ocasiones. Y también hay comercializados jarabes y tabletas. También es típico su uso en forma de enjuagues bucales porque tiene estas propiedades antibacterianas, pero también propiedades refrescantes. La manzanilla se ha utilizado para infecciones del aparato digestivo, para gastritis, también para infecciones de la piel con irritaciones, eczemas, también para infecciones oculares como la conjuntivitis y también para infecciones en la boca como las gingivitis y las aftas. El efecto se atribuye a unos compuestos que se llaman azuleno y bisabolol y se utiliza la infusión de las flores de manzanilla que se puede beber, pero a veces lo que se puede hacer es mojar con unas compresas y aplicarlo al nivel local, en la zona en la que hay el problema y también en forma de enjuagues bucales. También existe el aceite esencial que se aplicará en la piel, pero de forma diluida como en los anteriores casos. El arándano rojo se ha utilizado para las infecciones urinarias como las cistitis y también para prevenir infecciones urinarias de repetición por unas sustancias que lleva que se llaman proto-antocianidinas que lo que hacen es impedir la adhesión de bacterias como por ejemplo la Escherichia coli a las paredes del tracto urinario y esto haría más difícil que haya infección. Por supuesto, esto habrá que consultarlo con el médico para ver cuál es el tratamiento más oportuno o si es un tratamiento complementario que hay que hacer. ¿Cómo se utiliza? Pues por consumo directo de estos arándanos rojos que pueden estar frescos o secos, pero también se han utilizado los jugos de arándano para prevenir este tipo de infecciones urinarias de repetición. El propóleo es una resina que las abejas recolectan de los árboles y que lo mezclan con una cera para usarlo para sellar y proteger las colmenas. Tiene propiedades medicinales conocidas desde antiguos y son utilizados también para infecciones, concretamente para infecciones respiratorias como resfriados y gripes, también para infecciones bucales como las gingivitis, las aftas y las caries, también para pequeñas heridas y quemaduras en la piel e incluso para infecciones por hongos. Se ha utilizado en forma de pastillas y de cápsulas para problemas respiratorios, también en sprays bucales para estas gingivitis y problemas de la boca que hemos comentado, también en forma de tinturas que se diluyen y se aplican directamente en la piel o a veces también se ingieren diluidas en agua. Y también se ha utilizado en forma de cremas y ungüentos que se ponen sobre la piel. La miel también se ha utilizado por sus propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas y se ha usado para infecciones de la garganta o para resfriados, también para pequeñas heridas y quemaduras en la piel y también para úlceras y problemas gastrointestinales. Se ha utilizado en forma de una cucharada que se diluye en una infusión o en un té y que se puede beber para dolores de garganta y para resfriados y también se ha utilizado de forma tópica. Lo que pasa es que en este caso yo lo que recomendaría es siempre consultar a un médico para que analice el problema que tienes en la piel. Como advertencia, recuerda lo que he dicho al principio, que estos tratamientos se utilizan para infecciones leves o como complemento de los tratamientos antibióticos, antimicóticos, antivirales o antiparasitarios convencionales y que no los sustituyen en la mayor parte de los casos. Por eso siempre deberías consultar con un profesional de la salud si tienes o querés tener algún tipo de infección. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda compartir, por supuesto.